Hola, ¿qué tal? Un saludo. Bienvenidos al canal. Vamos con la segunda parte de las acciones del IBEX. Empezamos por Ibedrola, orden alfabético. Terminamos con Telefónica. Poco... ninguna novedad con respecto a Ibedrola. Sigue en los mismos niveles que Abril. Sí que está estructurada al alza. Objetivo 13.10. Por este rango, viendo... es rango, exactamente. Por este rango, roto al alza. Y de momento, correcciones se aprovechan para comprar. Aquí he puesto la más cómoda. O sea, esto es así. Y por indicadores, la superación de máximos. Desde 11.94. El RSI marca muchísima divergencia. Y el MAC también. Y el estocástico es que encima no viene todavía de sobreventa. Así que los indicadores nos dan un escenario de no continuidad. Pero bueno, son indicadores, al fin y al cabo. Aquí tengo marcado el escenario ideal. Verlo pivotar en la zona del 10.5. Es una entrada en Ibedrola más que interesante. ¿Sí? Venga, seguimos. Diseño Inditex. Aquí lo tenemos. Vale, rompe. Ha roto resistencia. Lo que pasa es que la entrada... A ver, ¿cómo lo hacemos? Vamos a un semanal. Es que hay que irse lejos. Aquí tenemos la acción semanal. Casi nada. Casi nada. Se ve perfectísimamente la caída del año 2020. Recupera soporte. Qué bien se ve. ¿Verdad? Con el tiempo. Y luego aquí otra caída. Para luego continuar subiendo y tal como lo teníamos graficado para ir a pensar en ir a buscar la zona de máximos. Lo ha hecho. Lo que pasa es que ahora aquí la compra... Compra. Pues no estaría mal. Compramos una de las mejores acciones del Ibex. Pero compramos... Con un stop bastante alejado. Si colocamos aquí, de este último pequeño doble suelo, 27. Realmente no hay un plan de ataque aquí si no hay algo de corrección. Es aprovechar correcciones para comprar. ¿Y qué sería lo ideal? Para pensar en proyectar este suelo, que además está bastante claro. Tenemos dos mínimos bien aislados. Objetivo amplio, ¿eh? 43. Sería esperar a que corrigiera. O que convierta la zona del 32 en soporte. Para largo está bien. Quizás la entrada ahora esté sobrecomprado. Aquí si miramos los indicadores, también le damos protagonismo. Atacamos con todo, ¿no? El estocástico no nos da señal. El MAC quiere cruzar las medias. Y el... Perdón. El RSI no tenemos nada. Pero estamos arriba. Está sobrecomprado. El MAC está intentando cruzar las medias desde arriba también. Y el estocástico también. Desde sobrecompra. Bueno. Este se mueve. Se mueve mucho. Pues no tenemos mucho más. Realmente. Que es una acción buena. Pero quizás el timing de compra no sea el adecuado. ¿Vale? Ah, sí. Os voy a dejar en descripción. En la descripción y en el primer comentario fijado. Las tres acciones. Las tres acciones, no. Acceso a las tres carteras modelo. Que está preparada. Que ha preparado el Broker XTB. ¿Vale? Una tira... Una está dedicada a acciones. Ordinarias, por decirlo de alguna manera. Otra está también dedicada a acciones. Más fijándonos en el dividendo. Y la tercera está fijada en ETFs. Me parece bastante interesante ese producto. Es bastante cómodo de mantener en el tiempo. Entonces, en descripción y en el primer comentario fijado. Os dejo el acceso a esas tres carteras modelo. ¿Vale? Nada más. Venga, seguimos. Seguimos. Ah, bueno. Y aprovecho. Si no estáis suscritos al canal. Se agradecería un montón. Porque dais continuidad a este tipo de análisis. La verdad. Así que nada. Muchas gracias por hacerlo. Seguimos. Indra. Marcó... Y seguida, ¿eh? Aquí marcamos la divergencia. Que estaba bastante divergente. Cuidado con la entrada. Y eso que han tenido algo pendiente. Pero que llevábamos muchísima subida. Y a ver si esto marcaba máximos. Mucha divergencia. Bastante. R6 y MAC, ¿verdad? También sí. Especialmente en la R6. Que podíamos caer. Ahora, esta es la única jugada que veo. Que además vendría bastante bien para corregir este tramo. Es que le dieron zapatilla aquí. Con poco descanso. Entonces, a ver si pivota. Si es capaz de pivota de forma clara sobre el 11. Para que veamos tal como vimos aquí. Aquí, enero 2020. Noviembre 2021. Aquí también. Marzo 2022. Junio de 2022. Que se ve claramente que hacía de techo, ¿no? Pues a ver si se dignan. Y nos lo hacen de soporte. Lo vemos. Y pensamos en ir a buscar el 13.42. La primera señal de venta. Bueno, señal. La divergencia. No es lo más bonito. Y ahora parece que quiere perder la media. Vamos a ver si se dignan a hacer esto. Y si no, mucho me temo que habrá que empezar a trazar FIBO. De mínimo a máximo. A ver qué es lo que hace por el camino. ¿Vale? Esta línea. ¿Qué hacemos ya? Esta línea ya la quitamos, ¿verdad? Bueno. Así está más limpito. Venga, seguimos. Logista. Cuidado con la acción, ¿eh? Cuidado. Que las divergencias funcionan. Y aquí esta parece que está formando un triángulo. Los triángulos lo suelen ser de continuación. Pero arriba marca divergencia. Entonces, sí. Esto está bien graficado. Si bigota en la zona de 25, 24-86 tenemos ahí marcado. Si hace una cosita así, supera y pierde. No es buena señal. No es la mejor de las señales. Cuidado. Lo acabamos de ver ahora en Indra. ¿Sí? Lo mismo. Lo hemos visto. Pues ahora esta aún no ha pasado. Precaución con meternos justito, justito arriba. Que puede haber continuidad alcista. Por supuesto. Pero vamos a intentar no meternos en resistencia. ¿Vale? Cuidado. Si rompe la baja tiene muy mal punto de entrada. El triángulo lo veo relativamente claro. Bueno, relativamente claro. Seguimos. Maffre. A ver cómo lo hacen. Se pierde, recupera. A ver si lo recupera de forma clara. Y si no, nos quedamos con esta idea. Estamos en media. Zona de media. La verdad, este movimiento ha estado bastante bien. Está bastante bien. Se ha comido más del 61 de este tramo, ¿verdad? Sí. Lo tengo borrado. Sí, efectivamente. Ya se ha ido bastante. Eso es bueno. A ver si rechazo en media. Perdón. Y el stop está en unos 68. Eso, sin duda. O el rechazo que lo veamos claro. O lo ideal sigue siendo esto. Por comprar el soporte. Sí. No hay más ideas. Como podríamos hablar del pasado, pero que es que ya ha pasado. No hay mucho más. No hay mucho más. Ahora sí que no nos da información. Vale. Seguimos. Melia. No todo se mueve en línea recta. Y esto es así. Y menudo viajes que está dando Melia. Por lo menos en la jornada de ayer. Y un poquito en la de hoy. En la de hoy. Con la de ayer. Creo recordar que fue la que más subió del IBEX. Y hoy, pues bueno. No está dejando una vela para nada interesante. Independientemente. Perdón. Me he constipado. He constipado de verano. Independientemente. Tenemos una estructuración de 6,70 por doble suelo. A ver cómo se va a quedar. No la sé dibujar semanal. La tengo que ver. No sé. Bueno. Bueno. Ni si ni no. A ver un horario. Aún no ha girado. Eso es bueno. Ayer fue buen movimiento. Han quedado algún minuto de sesión. Bueno. Pues no tenemos mucho, la verdad. Y para bien, para bien. No debería perder los mínimos de la vela. Grande de esta semana. Pero poco más. Bueno. Que tenemos. En Melia tenemos un suelo. Perdón. ¿Cómo estamos? 6,70. Objetivo 6,70. Seguimos. Merlín abajo. A ver si los señores de Tradition. En View. Me vuelven a poner aquí lo que han quitado. Que no sé para qué lo quitas. ¿Para qué lo quitas? Poner esto así. Es acojonante porque lo han quitado y sin embargo lo han puesto aquí. Han puesto aquí esto que antes no estaba. Poner el automático, el indicador. Pues bueno. Que no está mal. Que es que no está mal. Pero. Coño. Dejadme lo de gráfico. Que es que todo al revés. Si se toca, se toca para bien. No para mal. Bueno. Sí, claro. Aquí no hay otra cosa. Aquí la media. O pasas el soporte de alguna manera. O cuidado. No es para largo si pasas el soporte. Y que poca gracia se está moviendo últimamente. Y esta. No os creáis que me hace mucha gracia. Pero sería lo mínimo. Que pivotara en este mínimo. Lo ideal es aquí abajo. Voy a poner el billete. Lo ideal está aquí. Que pivote en la zona del 7. Vamos a ver cómo se mueve. Si me preguntáis el contexto. Esta semana he puesto un vídeo de índices. Pivotando con los que más me interesan. Pero bueno. Extrapolándolo a toda Europa. Hemos mirado. Miramos el DAX y el Eurostock. Me parece. Una buena fotografía. Me parece una buena fotografía para ver lo que puede pasar. Entonces. Ahí os dejo. Y luego los demás. Pues yo. Bueno. Ha tocado. Ha tocado que IBEX. Ha tocado máximo. Y a partir de ahí también ha encontrado problemas. Pero. Pivotando con. No me gusta pivotar con el IBEX. No lo voy a hacer ahora. Me parece más interesante. Por supuestísimo. El DAX. Entonces. Parece que estamos en corrección. Que el hecho de que estemos corrigiendo. No significa que todo caiga. No. Eso es claro que no. Vamos a ver. Aquí tenemos al IBEX. Está cayendo un poco. 0.72. Pero claro que. Hay cosas en verde. Pero. La tónica es eso. Si vemos una tónica de corrección. Pues alguna se salva siempre. ¿No? De. De. De la quema. Celnext rebotando por cierto. Desde media. Se va a quedar bien. Esta. Posiblemente. Haga vídeo. Porque. Cuando he hecho el vídeo el primero. No tenía tanta información. Ahora sí. Se va a quedar bastante chulo. Se va a quedar lo que está comentado en la mano. Sí. Se puede esperar confirmación. Parece una entrada no demasiado peligrosa. Pero el contexto es eso. Que estamos bajistas. Me he ido. Me he ido. ¿Dónde estábamos? En Merlín. ¿Verdad? Sí. Abajo. Ya está. A ver lo que hace. Estando aquí en terra de nadie. Lo más natural es que vaya a buscar alguna referencia. No. No por gracia divina. Ahora justo justo. Esto es mínimo. Me va a costar mucho trabajo. Me jugaría la oreja. Pero de alguien. No la mía. Esto nunca se sabe. Pero es muy poco probable que esto justo justo sea mínimo. Lo más natural es que vaya a buscar referencias. Poco más. El 7 mejor que esta. Pero lo hace claro. Pues bueno. El stop se quedaría abierto. El stop aquí. Por desgracia. Se quedaría abierto. Y no. Y tenemos ahora una acción que la media está haciendo de resistencia. Justito. Justito la cosa. Esto es lo ideal. Pero esto como mínimo. Y que lo haga claro. Bien claro. Nada dejando una mechita. Se puede esperar al cierre. Al cierre no podemos. Es que si al cierre y justo ha cerrado en 8.5 en la misma sesión. Pues mala suerte. Mala suerte. Mala cosa. Mala que lo haga. Pero se puede esperar a ver una cosa. La sensata. Y decir mira. Entro. Y sé que el stop se tiene que quedar un poquitín abierto. Pues acaso no vamos a la siguiente referencia. O decir. No me gusta. Hay otras cosas mejores. Si llega al 7 y pivo también. Ay. Pues para eso he puesto bien. Me parece una idea más. Me parece mejor. Venga. Sin más. Naturgy. Seguimos. Naturgy. El tema energético. Si lo dividimos en 5. Mezclándolo todo. Más o menos. Naturgy. Enagás. Ibedrola. Endesa. Y quitando. Y quitando. Resol también. Y Ibedrola. Endesa. ¿Cuál me he dejado? Ibedrola. Endesa. Naturgy. Enagás. Y Red. Me había dejado Red. Mezclando todo. Sabiendo que. Que. Enagás y Red. Habría que dejarlas también en un subapartado. Y las otras tres juntas. Pues me parece. Estas quizás. Ahora. Un poco interesante. Y no por el. Por el fondo. Sino porque. Simplemente. Simplemente. En Endesa. Hay que esperar a que corrija. Ibedrola también. El quitas la entrada en Endesa. Sin ser la más fuerte. Comparándola con Ibedrola. Sea muchísimo más cómoda. Para ver si. Retestea. Testea. La tendencial de corto. De largo plazo. Esa. Bajista. Voy aquí. Que entrar en esta. Porque en esta hay niveles. Y si que está. Esto me parece mucho más sensato. O sea. La jugada aquí es. Interesantísima. Es de poco pensar. Luego saldrá o no. Pero. Aquí está clarísimo. Esperar. Y si visita por aquí. Y hay rechazo. Es. Una invitación a comprar. Vamos. Y más. Sin embargo aquí. Ya hay que estar. Ya con. Con historias. Aquí está. Con niveles. Y con medias. Entonces. Ahora aquí. Pues sí que podríamos tener. Rechazo en media. Pero. ¿Qué hacemos? Pues bueno. Si hemos marcado. En teoría. Que no debiera perder. Este mínimo. Que es verdad. No tener que perder. El mínimo. El 26 de mayo. Que es exactamente. 25.66. Y poquito más. Un poquito más. Puede haber más niveles. Puede. Sí. Pero. Perder la tendencia. Al este. Tampoco hace mucha gracia. Entonces. Más que juego de. Pues esta media. Compro. Bueno. Una idea. El stop. No debería estar. Mucho más lejos de aquí. De este 25 y medio. Y. También tenía más sentido. Esperar a la superación. Del máximo. Del viernes. 16 de junio. Este máximo. El tenemos aquí. 27.44. El stop en mínimos. Podríamos. Trazar una estructura. Incluso. No perder este soporte. Ya son niveles. Ya son niveles. ¿Por qué pensar en compras? Pues a ver si se va otra vez. A máximo. Porque bajista. De momento. No está. Sin más. No se me hace muy amable. Ahora está. Pudiendo elegir. Otras. Que sé que no son iguales. Pero. Más o menos. Más o menos. Porque claro. En energético. También podríamos meter. Más. No. Podríamos meter Repsol. Podríamos meter. Solaria. Bien. Me he cogido lo clásico. Por tener cierta consonancia. Y además. Por cómo se mueven. Más o menos. Las. Las tres primeras. Endesa. Ibedrola. Y Naturgy. Son. De fondo alcistas. Solo por eso. Solo por eso. Pudiendo elegir. Quizás. Pues aquí. Hay niveles. Eso sí. Tenemos niveles. Venga. Seguimos. He cantado. El. La posible idea. Aquí. Esto. Aquí. Superación. De este. Del 16 de junio. Sería interesante. Y el stop. Pivotando con el mínimo. El 26 de mayo. Tampoco estaría tan mal. Si pierde este mínimo. Mala cosa. Mala cosa. Ya os digo. Se me hace muchísimo. De pensar poco. Si Endesa. Pierde. O. 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 Ya no si testea. Si la pierde. Y la vuelve a recuperar. La tendencia al bajista. Endesa es de poco pensar. Y es de mantener. Que tampoco está tan mal. Hablo más. Mejor. Por quitar. Diverdrola. E indites. Hombre. Por motivos evidentes. Pero que la de Endesa. Tampoco está tan mal. No está nada mal. Venga. Seguimos. Mira. Red. Red eléctrica. Me han preguntado. Que me ha preguntado. Me parece. Alguien me preguntó. Si. Efectivamente. Esta vela. No es la de las mejores. Viernes. 16. Me parece que respondí el lunes. El lunes no estaba. El martes. Posiblemente. No me acuerdo. Bien. Que esa vela. No es la mejor. Claro que no. Pero. Es que comprar realmente. Por lo menos. No han engañado. La superación de 16.90. Era la señal. Y se hubiera roto. Y luego perdido. Pues mala cosa. Pero esto. No es la mejor. Luego también. Esto es patrón. Estas dos velas. Que justo coincide en media. Que casualidad. Me sigo quedando con lo que hay. O testea. Que es que está ya. Esto graficado. O testea este cuadrito. Es el 61.8. Ya un poquito. Ya testeado. Vale. Ya simplemente sería. A ver si. Va al soporte. Vemos rechazo. Para ir a atacar. 16.90. Con permiso de la media. O si ahora subir a línea recta. En la misma. 16.90. Y aunque no estuviera el hombro cabeza a hombro. Simplemente rompe resistencia. Que ya parece. Se podría dejar incluso. La orden pendiente. Va a ser 16.90. No hay más. Flojita. Flojita. Así como en Endesa. Vuelvo otra vez. Y que sé que no es lo mismo. Sé que no es lo mismo. Pero. Así como en Endesa. Hay que esperar a que corrija. Para comprar. Aquí tenemos que esperar. Para comprar. Que mejore. Una clara diferencia. Vale. Venga. Que me estoy congestionando. Que no puedo. No puedo. Ahora en. Juega. Me da de junio. En serio esto. No sé si me había pasado alguna vez. Repsol. Lo vuelvo a decir. Me da. Me da que no. Vamos. Que esto necesita corregir más. Y como está cayendo. Pues lo más probable. Es que continúe cayendo. Aquí tenemos un impulso. Un poquito dañado. No mucho. Un poquito dañado. Objetivo. 12.14. Y más que tiene que caer. Y más que tiene que caer. Parece que estamos fin de ciclo. Y me he pensado. A ver. Que es mucho adivinar. Mucho adivinar. Pero vamos. Que si seguimos al técnico. Es lo que hay. Un techo. Media girada. Precio por debajo de la media. Y encima ahora. Nos da una estructuración. Ese objetivo 12.14. Y a mí si me decís. Que hay que hacer aquí. Lo tengo claro. Esperándola. Un poquito más abajo. Sé que ahora no es el momento de compra. Lo sé. Lo sé. Porque parece. Por lo menos por técnico. Que hasta que nos recupere. De forma clara. La zona de los 14. Pues esto es para. No pensar en compras. ¿Vale? Pero sí que parece que. Parece que. Esto debería caer. Si me decís a mí. Eso. ¿Dónde? Porque aquí se ha parado. Aquí está diseccionado el movimiento. Mucho zoom es esto. Pero justo se ha parado en el 61. Rechazo. Me pensaría. Más caídas. Más caídas. Vale. Robi. Robi. Llevamos ya. Las obras del Pilar. Ya con este. A ver. Y con el anterior. Madre mía. Medio año hablando del doble suelo. Si hubiera que tomar el comodín. Comodín de no decir nada. Esta. 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 Porque es horroroso. Todo el rato lo mismo. Suelo. Objetivo 4626. Que queda pendiente. Mientras no pierda el 35.5. Ahí lo tenemos. Si el 35.5 pasa a ser resistencia. Robi continuará haciendo lo que él sabe hacer. Caer. Voy a decir otra cosa. Voy a hacer un chiste malo. Pero caer. Y si ocurre esta idea. Y siempre que dé poquito stop. Pues es una idea muy, muy, muy interesante. Si es que funciona. Porque hay poco a perder. Con respecto a lo que pueda llegar a ganar. Aunque solo sea. Imaginad. Aunque solo sea ir a atacar este máximo. Ya está. Si funciona esto. Pues sacas el metro. Y dices. Robi ha dicho. Sí, sí. Pero sacas la calculadora. Y dices. A ver. A ganar. 5 a perder. 1 contra 5. No hay que decir mucho más. Pues Robi será. Una acción. Con un técnico muy malo. Pero. Que si. Sacamos la calculadora. Puede ser muy interesante. Y no deja de ser más que una compra en soporte. ¿Sí? Los que estén en el suelo. Pues paciencia. Paciencia. Porque rápido, rápido. No está siendo. Un suelo. Pues bueno. Y esto también lo he dicho. ¿En qué acción lo he dicho? En Grifols. Claro. En la misma. ¿Qué por qué? En Grifols hay dos opciones. Que pivoten en la zona al 10. 10 y pico. O abajo. Que parece mucho más interesante abajo. Y se puede hablar mal de una acción. No mal de los trabajadores. Ni del director. Ni de ese que ha comprado 10 acciones. Y parece que cuando hablas. Le estás insultando a sus seres queridos. Puede hablar mal de una acción. Pero puede haber operativas muy interesantes. Esta. Si se agarra y nos da un euro a perder. Y nos da 15 a ganar. No hay que pensar mucho. No hay que pensar mucho. Porque ya imaginaron. No que funcione. Si es que es lo mismo. Si es que siempre es lo mismo. Aquí. Cuidado con Grifols. Cuidado. Cuidado. Pero aquí. Hombro cabeza a hombro. Y tenía sentido en gráfico horario. Para arriba. Claro que se puede entrar. Por lo menos tenemos algo. En una zona interesante. Hay que quitar muchísimo zoom. Una zona interesante. A ver. Había que irse a un mensual. ¿Verdad? Me han quitado el botón. Macho. Ahí. Vale. Estaba en una zona así. Era bastante amplia. Pero bueno. Tenía sentido la subida. Ya que se meta aquí. Pues ya estábamos avisados. No os metáis para ir a por la mera proyección. Mínimo. Pero mínimo media. O mínimo ir a por un ramo correctivo de este tramo. Llegó. Llegó a una cosa maja. Luego ya la salida sin duda. Esta vez la es horrible. Continuidad. Y ya la. Vamos. La confirmación. No ya la había confirmado. Pero vamos. Vaya velas. Y ahora aquí. Lo mismo. Pues si se deja en 8. Mejor que en 10. Si es que no hay mucho más. Pues me meto en Grifos y el Roby. Pues no. Elige una. Si es que hacen en el mismo momento la compra en soporte. Pues me está moviendo bastante mal. Vale. Roby ya comentada. Vale. SACIR. Si es todo sacar la calculadora SACIR. 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 Perdón. No tengo interioridad. No tengo interioridad. La del suelo. Objetivo 4. ¿Verdad? No tengo interioridad de estación por lo que sea. Objetivo 4. Dos patas. Se rompe el máximo. 4. Y ahora. Y ahora nos encontramos en el 61.8 zonal. Esto necesita corregir. Si es que subiera. Creo que entra en divergencia. Vamos a ver. Sí. El RSI marca bastante divergencia aquí arriba. Cuidado. Las subidas las veo un poquito más limitadas. SACIR. Bien. Esto necesita. Si es que sube. A ver si engancha aquí a. A lo que tenga que coger. Y nos lo arrastra a la baja. Y esta. Sí. Esta zona está graficada. Con bastante sentido. Se podría ampliar un poquito más. Bien. Vale. Está bien graficado. Esta zona 2.5 o 2.60. Si hay rechazo. Me parece una entrada aceptable. Sí. Obviaría además el techo. Si es que ahora cayera. Si hay rechazo aquí. O lo medimos. A ver si termina proyectar. Y hay que ampliar la zona. De momento siempre habría que esperar un rechazo. Y ahora por lo menos. Por no entrar tan arriba. Arriba. Y ahora esto sigue arriba. Entrar en corregión. Venga. Seguimos. Me parece que se está haciendo muy largo hoy el vídeo. Solaria. Solaria que volátiles. Tener muchísimo cuidado con esta acción. Se está moviendo un poquitín en solitario. Pues vale. Como había hecho anteriormente. Bueno. Poco que comentar. Salvo el gap. Le salva el gap. Sí que ha dado alguna señal. Y aquí la entrada es 13. Con esta reacción me pongo bastante impertinente. 13.35. Porque es que hay que ser serio. Y esto ni tan siquiera lo ha recuperado. Pero bueno. Alguna falsa señal ha dado. El stop está en 12.5. Son acciones caras. Y el sector no va bien. Y esta acción le han dado muchísima zapatilla. Idea. O se está dentro. Y ya colocas el stop. O. Vuelvo yo con las mías. O materializas divergencia en el 12.5. Es decir. Que la tiren. Tiren y rechazo ya abajo. No hay más que niveles. Muy, muy flojita. Muy, 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 muy flojita. Venga. Y vamos a terminar. La semana pasada me comprometí a hacer un vídeo en Telefónica. Si es que hacía algo. Y como podéis comprobar. Ha hecho un montón. Pero contamos las velas. 1, 2, 3, 4, 5. Ha hecho un montón de nada. No ha dado ninguna señal. Por eso no ha habido vídeo. A ver en semana cómo se queda. Pues una vela. Así. Entonces. Perdón. Me pica. Tengo. Que es muy cosida. Ya. A ver si aguanto hasta el final. ¿Qué estaba diciendo? El botón. Sí. O hace algo interesante. Que no tenemos. O a lo mejor merece la pena esperarla un poquitín. Que sí y que no. Lo comenté. Que no. Pero si el IBEX cae. No tienes que caer. Pero me pasa lo mismo. A lo mejor es cosa mía. Lo tengo anteriorizado así. Me pasa lo mismo que con el Banco Santander. Que sí y que no. Que luego la banca se ha podido mover independiente del índice. Pero si vemos caída. No sé. Santander me parece un termómetro de banca. Muy interesante. Y eso que ha sido luego el más retrasado. Porque era de los peores. Mientras otros le adelantaban. Y ahora es de los mejores. Y creo que ese es el matiz. Que no me gusta ahora. La entrada telefónica. Por mucho que esté en media. Me esperaría tener algo claro. Que no ha hecho esta semana. O algo de corrección. O algo de corrección. Entonces vamos a dejar ya el vídeo. Y nada. Muchísimas. Creo que he dicho lo de suscribirse. Sí. Creo que también he dicho lo de la cartera modelo. Sí. Sí que lo he dicho. Sí. Entonces no lo tengo que editar. Mejor. Pues nada. Que no sé. Me parece que me ha quedado el vídeo demasiado largo. Así que. Muchísimas gracias por estar ahí. Un saludo. Y nos vemos. Seguimos. Y si estáis viendo esto en fin de semana. Pásalo bien el fin de semana. Así que nada. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.